Ejecutado Filmora, lo que voy a hacer ahora es agregarle los archivos que tienen que ver con la multimedia con los que voy a trabajar. Selecciono dos, un flyer y un video. Una vez instalados y colocados en la parte superior izquierda dentro de mi área de trabajo, clickeo el video y el video se coloca automáticamente en la barra de tiempo en la parte inferior. Y voy a agregarle, en este caso, le vamos a agregar el flyer para que aparezca en algún. En este caso, clickeo con el botón derecho encima del flyer y digo que lo agrega una pista nueva. Eso va a hacer que se coloque en una pista independiente para poder regularlo y colocarlo en el sector que yo necesite. Bien, aquí vemos cómo lo estoy desplazando hacia la izquierda y hacia la derecha para darle el tamaño y el tiempo que me parezca lo más adecuado. Una vez que estoy encima de esto, aquí ven cómo aparece y, por supuesto, si lo sigo ejecutando, desaparecerá. Sobre este elemento vamos a hacer ahora algunas aplicaciones en particular, como por ejemplo, aplicarle un efecto. Solamente para que aparezca y desaparezca esto de una manera que a mí me convence. Aquí, haciéndole clic en el signo más, aparece y desaparece. Y fíjense cómo es que ahora lo van a visualizar, cómo estaría dentro del video este elemento. Bien, así aparece y así van a verlo desaparecer. Esto es un efecto bastante interesante para poder aplicarlo en distintas situaciones. Bien, vamos ahora a agregarle otro elemento más, que en este caso sería un texto al pie de la pantalla. Agrego el texto, también lo pongo en esta pista adicional. Aquí, cuando uno lo ejecuta, este es el texto original, que es el texto que está. Cliqueo sobre este texto y tengo aquí la posibilidad de cambiar. En este caso le voy a poner título de pie de en prueba. Título pie prueba. Bien, doy ok. Y cuando lo vuelva a ejecutar, va a aparecer y va a desaparecer indudablemente en el tiempo que está. También le puedo aplicar algún efecto si es que este tipo de títulos tiene esa posibilidad. Hay muchísimos, tienen que seleccionar el que más les guste. Bueno, ahora vamos a agregarle, en este caso, una música. Hay que recordar que cualquier cosa que uno agregue, la barrita esta de desplazamiento roja, la tengo que tener al principio del trabajo, para que lo que se agregue, se agregue desde ese punto en adelante. Y bueno, aquí está la música instalada, que tiene un determinado volumen, que yo la puedo trabajar, lo puedo cliquear encima y bajar o subir el volumen, en función de las necesidades que tengo. Por supuesto, si ustedes ven, en la parte inferior, la música excede a lo que yo tengo de video. Entonces, lo que voy a hacer es colocarme en la parte final del video, selecciono la pista de música, hago clic en las tijeras, selecciono el sector que quiero borrar, hago delete y se borró. Ahora lo que voy a tratar de intentar hacer es, este elemento guardar, hago crear video, aquí me pide en qué directorio lo voy a colocar, en este caso lo voy a poner en el escritorio, le coloco el nombre con el que lo voy a guardar, y al darle exportar, lo que va a hacer es grabarme toda esta versión. Por supuesto, lo que graba ahora es un solo video, acuérdense que aquí yo tengo varias pistas. Bien, una vez que he completado esta tarea, lo que voy a hacer es cerrar todo, y cuando yo voy a cerrar todo, me pregunta si yo quiero guardarlo. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es un proyecto, entonces si yo lo quiero guardar, lo que voy a hacer es ponerle un nombre, le voy a decir que sí, y ¿qué es lo que me va a guardar? Todos los insumos que yo he estado utilizando. Le voy a poner también otra vez prueba, y esto es un ejemplo de cómo nosotros hemos logrado hacer esta tarea.